La rúbrica deja constancia para el desarrollo de un proyecto socioproductivo de perfeccionamiento educacional. Nosotros hemos tenido muchísimas experiencias, los niños han aprendido muchísimo y nos han aportado de las mismas cosas que se producen en el patio para la escuela, para tener en primer lugar las plantas ornamentales, donde hoy la escuela, tenemos muchísimas plantas ornamentales que nos han aportado desde acá, desde este patio y también para el comedor, para la alimentación de los niños. La institución educativa Simón Bolívar de la comunidad de Petrocasas en Cienfuegos ya se beneficiaba de uno de los tantos patios familiares que promueve la Federación de Mujeres Cubanas, que suma la condición de referencia a igual estímulo otorgado antes por los comités de defensa de la revolución. Y se amplían los propósitos. Me defiendo un poco con el tema del deshilado, de la randa, cosas muy antiguas que están perdidas, pero bueno, sin desviarnos del tema, este programa sí me gusta y a veces los niños me llevaban las plantas, ahora me las van a pedir, estoy segura que me las van a pedir y ellos mismos van a sembrar en su latica, en su macetica, en la que ellos quieran llevarse. Beneficio para vecinos y sus hijos que asisten a la Simón Bolívar, gracias al movimiento de salvar la cercana tierra ociosa que impulsan las organizaciones de masas en la comunidad. Boris García Cuartel, Notisur.